Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Aquí en el canal, como ya sabéis, últimamente estamos subiendo Dragon Ball Legends Estamos mejorando lo que viene siendo el juego Y por las noches estamos haciendo directo en nuestra plataforma de Twitch Donde somos mucha gente a partir de las 12 de la noche Si quieres buscarme para jugar al Legends, ya lo sabéis Si sois de otro país que no sea España, ponéis en Google Que hora es en España y os saldrá la hora Y a las 12 de la noche estamos jugando siempre al Dragon Ball Z Kakaroto Bien, hoy os traigo un vídeo bastante interesante ¿Por qué? Porque hay nuevos Summons, ¿vale? Hay un nuevo pack de Summons Y me gustaría avisar sobre este pack de Summons Como han hecho otras muchas personas en este canal Y en otros canales, obviamente Y me gustaría avisar, ¿vale? Han sacado de nuevo el Legends Return, ¿vale? Este Summon, para que la gente que no sea tan experta Yo poquito a poco voy haciendo, voy cogiendo experiencia Este Summon se llama Es considerado un Summon de Baiteo Esto es gracias a AlexMarticio97 Que tiene un canal de YouTube Y que nos ha ayudado a descubrir todas estas cositas ¿Qué significa el Baiteo? El Baiteo significa Cuando van a sacar un evento grande Como el día de Goku o el aniversario Que lo van a sacar de aquí poquito Pero para que te gastes las piedras Antes a ese aniversario Te ponen también en la boca Con estas cositas Este Summon contiene Este Vegetta Blue Evolution Que estáis viendo Creo que es el Blue Evolution, ¿eh? Que estáis viendo LF LF significa que es Legendary Finish Que tiene un final legendario Este Goku Black normal Y este Goku Black Super Saiyan Rose Yo considero desde aquí Que este Summon es un Summon engañoso Es un Summon de Baiteo Que os ahorréis las piedras Yo tengo 4000 cristales Por las noches solemos tirar Pues bueno, pues los de 20 cristales Los descuentos Y dejamos de gastar cristales ¿Vale? Porque se viene el aniversario Puede ser que Bueno, como ya sabéis Goku Ultra Instinto Ha sido anunciado para el Fighter El día 22 de Mayo Se puede venir En el aniversario del Dokkan Se puede venir Goku Ultra Instinto Y ahora lo que estamos haciendo Es subir a Kakarot En directo Y jugar cooperativas con ustedes Yo a Kakarot lo tengo ya Al nivel Voy a buscarlo A ver Vale Yo lo tengo ya Soulbosteado Con 7, 8, 9 10 estrellas Me gustaría tener las 14 Me quedan 4 Creo que va a ser mi primer personaje Que voy a subir No os matéis en gastaros Como yo he hecho anteriormente Spike Tickets Ni Energy Tickets Porque Yo por ejemplo Me he quedado pelado Y Ellos diariamente Os dan cositas ¿Vale? El evento lo tenéis aún activo O sea Es decir Estos Summons Yo no los tiraría Yo me haría las Diarias Me haría el Snake Wake Por ejemplo Que es lo que vamos a hacer Esta noche en directo Hoy nos toca Barter Me haría de Goku Tenemos el evento de Goku El Express de Vegeta Si nos sobran Tickets de Arriba de Energía Sin gastar nada Me haría el de Ravage O los laterales ¿Vale? Y el día 7 O sea es decir Mañana Se nos desbloquea Esta Stage Para seguir farmeando A Goku Yo me haría eso Y como mucho Pues la historia de Black Y esas cositas Que vienen muy bien Esta noche a lo mejor En directo farmeamos a Black Porque yo creo que tengo un Black A lo mejor ahí se puede farmear algo de Black No lo sé Me lo tenéis que decir Creo que tengo a Black A Black normal lo tengo creo De hecho está por aquí Mira aquí lo tengo Aquí lo tengo a Black normal A 3 estrellas Se le puede hacer Zenkai A este Black Con lo cual A lo mejor Esta noche Le metemos a este Black Para intentar Darle Zenkai Y la finalidad del vídeo Era esta Gente Nuevos Summons Ahí lo tenéis Legend Return No recomiendo que tiréis Guardaroslo Es baiteo Baiteo significa Que te ponen unos Summons Antes de que te venga Uno grande Y te gastes todas las piedras Para así tener que Comprar piedras O farmear muchísimo Y yo no voy a tirar Este Estos Summons Porque no Porque ya tengo a Goku A Black Rose Y a Vegetta Lo puedo conseguir en otro momento Y ya los farmearé Cuando no haya un aniversario Por medio Ni el día de Goku Para farmear cristales Como ya sabéis Siempre la historia Que os da un doble de experiencia Y os da cositas Ahí lo tenéis En la historia O Si no También podéis hacer Eventos Que está muy bien Realizarlos Yo os dejo Esta noche a las 12 nos vemos Haremos el evento de Goku Black Haremos bastantes cosas Y espero que entréis en el directo de Twitch Lo tenéis en la descripción Esta noche nos vemos también Con un vídeo nuevo aquí De Dragon Ball Z Kakarot Así que muchas gracias por estar aquí Por escucharme Y hasta la próxima Saiyans Chao, chao